El Hotel Atalaya está situado en una zona céntrica, junto a la Iglesia de Santa María, a 200 metros de la estación de autobuses y del puerto deportivo de Mundaca. Ofrece una sauna, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones cuentan con vistas al jardín, el mar y las montañas. Todas ellas incluyen televisión de pantalla plana con canales vía satélite, minibat y escritorio. También disponen de baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Todas las mañanas se sirve un desayuno en la terraza o en la cafetería del hotel. Justo enfrente encontrará restaurantes que preparan cocina regional típica. El hotel proporciona servicio de lavandería y consigna de equipaje. También cuenta con un mostrador de información turística y presta servicio de conserjería. La localidad de Guernica está a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.